Imagina que estás a punto de comprar un automóvil nuevo. Cada modelo brilla bajo las luces de la agencia, prometiéndote aventuras, comodidad y muchísimo estatus. ¿Pero qué pasaría si te dijera que no todos esos autos son lo que parecen? Y con el precio promedio de un vehículo nuevo alcanzando cifras astronómicas, cada decisión que tomes podría significar la diferencia entre una inversión inteligente o un dolor de cabeza financiero. Y es que cada año miles de compradores se lanzan a la carretera impulsados por la emoción de un nuevo comienzo, solo para encontrarse atrapados en un mar de decepciones. Algunos autos, a pesar de su atractivo, esconden problemas de confiabilidad que podrían arruinar tu experiencia. Ahora, ¿cómo puedes asegurarte de que tu elección sea la correcta? Guarda este video porque hoy vamos a desentrañar los secretos de los autos más populares del mercado. Aquellos que parecen irresistibles, pero que en realidad podrían traerte más problemas que las alergias. Te mostraremos qué modelos evitar y lo más importante, qué alternativas te van a ofrecer paz mental y la satisfacción que te mereces. Así que prepárate porque en este viaje no solo exploraremos los autos que debes de evitar, sino también te guiaremos hacia las joyas ocultas que realmente valen la pena. Así que vamos a comenzar. En el segmento de SUV pequeños tenemos al popular Ford Escape 2024. Y este SUV pequeño ha sido un competidor en el mercado, pero la versión regular presenta serios problemas de confiabilidad. El motor turbo de tres cilindros logró un promedio de 26 millas por galón o 11 kilómetros por litro, lo que es aceptable, pero el rendimiento no es el mejor a bajas velocidades. El Escape vibra, produce un sonido metálico que puede resultar molesto. Aunque el motor turbo de dos litros es más potente y suave, no compensa las deficiencias generales del modelo. El Escape ofrece un andar firme y controlado y la verdad su manejo es ágil, lo que lo hace adecuado para conducción en la ciudad. Sin embargo, el sistema de infoentretenimiento opcional de 13.2 pulgadas es lento, poco intuitivo y eso puede frustrar mucho a los conductores. Además, los asientos delanteros son bien planos y tienen ajustes limitados. Aunque el espacio en la parte trasera es bastante generoso. En resumen, el Escape puede parecer muy atractivo, pero sus problemas de confiabilidad y rendimiento lo convierten en una opción poco recomendable. Y en su lugar, deberías de considerar la Honda CR-V2024, porque este SUV ha mantenido su popularidad gracias a su diseño práctico y funcional. Equipado con un motor turbo de 1.5 litros, acoplado a una transmisión CVT, que no fallan tanto como las de antes, proporciona una propulsión discreta, aunque a veces puede sentirse como que le falta potencia, la verdad. A pesar de que la economía de combustible se ha visto afectada con el rediseño del 2023, el CR-V ofrece un andar firme pero absorbente, lo que lo hace ideal para viajes largos. El espacio en la parte trasera es generosamente amplio, lo que facilita la entrada y salida de sus ocupantes. Y su forma cuadrada permite un excelente espacio de carga. Los controles y el sistema de infotretenimiento son intuitivos, fáciles de usar, lo que mejora la experiencia de conducción. Aunque la versión base no incluye algunas características de seguridad avanzadas, como el monitoreo de puntos ciego, la CR-V sigue siendo una opción sólida y confiable para quienes buscan un SUV pequeño. Y ahora nos vamos a los SUVs medianos de tres filas de asiento. Y aquí tenemos una opción que es el Jeep Grand Cherokee L 2024. Este es el primer Jeep Grand Cherokee con tres filas de asientos, diseñado para atraer a un público más amplio. Aunque ofrece un interior espacioso y una capacidad de remolque generosa, su rendimiento ha dejado mucho que desear. Con solo 19 millas por galón o 8 kilómetros por litro en economía de combustible, La Grand Cherokee L se siente pesada y lenta, lo que puede ser frustrante, sobre todo al rebasar. Además, la distancia de frenado es larga y el motor V6 es ruidoso, lo que no contribuye a una experiencia de conducción placentera. Ahora, si lo van a cambiar por el Huracán y va a ser mejor, pues no sé, ya veremos, pero estaría interesante. Y la verdad es que a pesar de su atractivo exterior y características de lujo, su confiabilidad está por debajo del promedio, lo que lo coloca entre los vehículos menos recomendables. Pero si buscas una SUV de tres filas, es mejor que consideres otras opciones. Pero aquí te voy a dar una alternativa superior, que es la Toyota Highlander Hybrid 2024. Este SUV ha sido un pilar en su categoría, ofreciendo una impresionante economía de combustible de 35 millas por galón o 14.8 kilómetros por litro. Su andar es cómodo y los asientos de la segunda fila son amplios, aunque los de la tercera sí son un poco más reducidos. Pero esta la hace una excelente opción para familia. Además, la Highlander Hybrid está casi 5 mil dólares más barata que la Grand Cherokee L, lo que la hace aún más atractiva. Ahora, para aquellos que necesitan más espacio, está el nuevo Grand Highlander, que es un poco más largo y podría ser la solución perfecta con su combinación de eficiencia, comodidad y espacio. El Highlander Hybrid es una elección ganadora que no te va a decepcionar. Ahora, si nos vamos a SUV medianas de lujo de dos filas, una buena opción pudiera parecer el Volvo XC60-2024. Esta Volvo es conocida por su elegante interior y asientos de alta calidad. Sin embargo, a pesar de su atractivo, no se destaca en otras áreas importantes. Su motor produce un sonido poco agradable y su andar es excesivamente rígido, lo que puede resultar incómodo en viajes largos. Además, los controles son distractores y la economía de su combustible es mediocre. Aunque cuenta con todas las características de seguridad por las que conocemos a Volvo, su confiabilidad es inferior a la de sus competidores. En contraste, tenemos a la Lexus NX Hybrid 2024. Y esta SUV se presenta como una opción mucho más atractiva porque ofrece una aceleración muy decente, siendo aproximadamente medio segundo más rápida de 0 a 60 millas o de 0 a 100 kilómetros por hora que la Volvo XC60. Su economía de combustible es de 38 millas por galón, más de 15 kilómetros por litro. La dirección es receptiva, el manejo es ágil, lo que lo convierte en un placer de conducir. Además, sus interiores están muy bien terminados, son cómodos y todo esto mejora aún más la experiencia de conducción. Con calificaciones de confiabilidad y satisfacción del cliente de las más altas que hay en el mercado, el Lexus NX Hybrid es una opción que te recomiendo sin dudar. Ahora, si nos vamos a minivan, podemos hablar de la Chrysler Pacifica Hybrid 2024. Y es que Chrysler fue pionero en el concepto de las minivans en los 80s. Y aunque ofrecen muchas innovaciones en los modelos más recientes, como un interior bien silencioso, un sistema de infoentretenimiento fácil de usar y hasta trae una aspiradora para todo el desorden que pueden hacer los niños, lo malo es que su confiabilidad es preocupante. En serio, en las encuestas de Consumer Reports ha obtenido de las calificaciones más bajas en confiabilidad durante varios años consecutivos, lo que la convierte en una opción bien arriesgada para familias que buscan un vehículo que no dé problemas. A pesar de sus características atractivas, la satisfacción del propietario también está por los suelos. En su lugar, te recomiendo el Kia Carnival 2024. Y es que este modelo es espacioso, cómodo y tiene un diseño contemporáneo que supera la pacífica. Con un motor V6 que ofrece un rendimiento sólido y una transmisión suave, el Kia Carnival proporciona un viaje controlado y seguro. Su cabina es atractiva y las calificaciones de confiabilidad son sólidas. Así que si tienes una familia y buscas una minivan, la Carnival es una opción muy buena. Ahora, si nos vamos a vehículos eléctricos más pequeñitos, tenemos el Volkswagen ID.42024. Y esta es parte de la nueva ola de vehículos eléctricos de Volkswagen, ofreciendo rapidez y un interior espacioso. Sin embargo, su sistema de infoentretenimiento es lento y requiere múltiples pasos para realizar tareas comunes, lo que puede frustrar a los conductores. Ahora, con un alcance de 209 millas y 255 millas en su versión de tracción total, su rendimiento no es el mejor del mercado. Además, su confiabilidad ha sido inferior a la media, lo que plantea dudas sobre su durabilidad a largo plazo, que ya sabes que este es el talón de Aquiles de los eléctricos. Ahora, por otro lado, tenemos el Kia EV6 2024, que se destaca como uno de los mejores vehículos eléctricos del año. Supera al ID.4 en casi todos los aspectos, incluyendo en aceleración, en frenado y en eficiencia. Además, su diseño es bien elegante, su cabina es espaciosa y hace que sea un placer conducirlo. Con un rango de hasta 310 millas en la versión de largo alcance y capacidades de carga rápida, el Kia EV6 combina rendimiento y practicidad, con una confiabilidad promedio y una satisfacción al propietario por encimita de la media. Esta es una opción que definitivamente vale la pena que consideres. Ahora, en autos compactos, vamos con el Volkswagen Jetta 2024. Y este auto constantemente se encuentra entre los mejores autos compactos, ofreciendo buena economía de combustible y controles fáciles de usar. Sin embargo, su talón de Aquiles son las calificaciones de confiabilidad y satisfacción del propietario. En la mayoría de las encuestas está por debajo de la media. Y esta combinación de puntuaciones bajas debería hacer que los compradores se detengan a pensar antes de decidirse por este modelo. En su lugar, te sugiero el Mazda 3 20-24. Este auto ofrece un manejo ágil y un interior de calidad muy impresionante. Su andar es firme pero absorbente, lo que proporciona una experiencia de conducción cómoda. Disponibles en versiones sedán y hatchback, con tracción de cuatro ruedas y transmisión manual opcionales. El Mazda 3 es muy versátil y atractivo. Y además, su confiabilidad está por encima de la media, lo que lo convierte en una opción segura para quienes andan buscando un auto compacto. Ahora, si nos vamos a sedanes de lujo, el Mercedes Clase C20-24 es un sedán, pues más o menos, a pesar de su prestigiosa marca. Y aunque cuenta con un interior hermoso y un tren motriz, pues que se pudiera considerar potente, su andar es muy rígido y la complejidad de sus controles afecta negativamente. Además, su confiabilidad está por debajo de la media y la insatisfacción del propietario indica que muchos compradores no se volverían a comprar un Clase C si tuvieran la oportunidad de hacerlo de nuevo. En cambio, el BMW Serie 3 20-24 combina el disfrute al conducir, la comodidad y la tecnología avanzada en un paquete que la verdad es mucho más atractivo que el del Mercedes. Con opciones de motores pequeños y económicos y también turboalimentados de 6 cilindros muy potentes, así como una versión híbrida enchufable, estos BMWs ofrecen rendimiento emocionante. Su aceleración es fuerte dependiendo de la versión y los frenos son robustos, lo que permite una conducción segura. La calidad de los acabados es buena y los asientos delanteros son muy cómodos y dan muy buen apoyo. Aunque los controles pueden llevar tiempo para entenderles, su confiabilidad y satisfacción del propietario es tan promedio, lo que lo convierte en una opción bien sólida en el segmento de sedanes de lujo. Ahora, si nos vamos a camionetas medianas, que la verdad estos son de mis segmentos de lujo, traemos a la Jeep Gladiator 20-24. El Gladiator 20-24 es un intento de Jeep de combinar la robustez del legendario Jeep Wrangler con la funcionalidad de una camioneta. Sin embargo, a pesar de su diseño atractivo y capacidad buena de remolque, el Gladiator sigue siendo poco confiable, obteniendo puntuaciones por debajo de la media. Su manejo es torpe porque tiene un eje rígido delantero. Además de eso, sus controles son difíciles de usar. Junto con el ruido excesivo del viento que puede generarse en la cabina, eso sí, se le quita el techo y queda bien bonito. La experiencia de conducción es menos placentera. En su lugar, te recomendamos la Honda Richline. Y es que este modelo se siente como un SUV en vez de como una camioneta, por lo que es bien equilibrado, con un motor refinado y un andar muy suave. La cabina es silenciosa y está muy bien terminado, ofreciendo comodidad tanto en la parte delantera como en la parte trasera. Además, la innovadora caja de la camioneta cuenta con almacenamiento por debajo del piso y una puerta trasera que se pliega o se abre del lado, lo que la hace extremadamente práctica. Sobre todo para los guerreros de fin de semana, la Richline es todo lo que muchos necesitan en una camioneta. Eso sí, ninguna de estas dos son camionetas para trabajo. Ese tendría que ser otro tipo de video. Pero ahorita vamos para camionetas de tamaño completo. Y traemos al principio a la Ram 1520-24. Esta camioneta equilibra la capacidad con la comodidad. Con una cabina bien acabada, controles fáciles de usar, la Ram 1500 ofrece una experiencia de conducción muy buena para hacer una pick-up grande, gracias a su suspensión trasera de resortes helicoidales, similar a la de las SUVs o a la de la Raptor o la T-Rex. Este modelo puede satisfacer tanto a los usuarios comerciales, o sea, esta sí la puedes meter a trabajar, pero también a los conductores que buscan comodidad y fuerza. Aunque su confiabilidad es promedio, los propietarios de la Ram le otorgan puntuaciones superiores en las encuestas de satisfacción de propietarios. Y si estás esperando un pero, pues ¿qué crees? Esta es la que sí te recomiendo. Mientras que la que tienes que evitar, por loco que suene, es la Toyota Tundra 2024. Y es que la Toyota Tundra ha sido una opción bien popular en el segmento de pick-ups grandes desde que salió al mercado. Es más, casi en cualquier año yo te recomendaría primero a la Tundra. Pero desde su rediseño en el 2022, ha enfrentado problemas de confiabilidad que lo hacen que esté por debajo de la media. Su andar es rígido y tembloroso, junto con su manejo que se siente torpe y además está muy alta y difícil de acceder. Todo esto puede hacer que la conducción sea menos placentera. Y aunque su cabina sí es bien espaciosa y los controles son claros y fáciles de usar. Pero sí, nunca se me ocurrió que fuera a decir que una Tundra no te la recomiendo. Así que, pues ni modo, lo que es, es. Aquí no nos andamos con mentiras. Y ahí lo tienes. Nuestra mejor recomendación en qué autos debes de evitar y qué autos debes de comprar en su lugar. Si te gustó el video, asegúrate de dejarnos un like, suscribirte y activar la campanita para las notificaciones y para que puedas ver más videos como este.